Ha quedado en entredicho la designación del presidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que la designación que se ha hecho ahora, ya ha salido incluso tomando juramento, posesionando a funcionarios que van a estar trabajando con él, Jerjes Mercado, que es integrante de la bancada del Movimiento al Socialismo, de la Brigada de Santa Cruz, ha quedado en entredicho, decía, porque el presidente saliente, diríamos, el presidente que estuvo durante los dos primeros años justamente a cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados, el señor Mamani, no sé realmente si había ya un acuerdo político para que él continúe por un tercer año o si se había tomado algún tipo de decisión en torno, por ejemplo, a Jerjes Mercado, para que él sea el presidente de la Cámara de Diputados. Pero el hecho que ha aparecido ahora es que el señor Mamani definitivamente no es más el presidente de la Cámara de Diputados. Ayer lo vimos en alguna entrevista en la televisión diciendo, he decidido renunciar a cualquier posibilidad, etcétera. No obstante que habían algunas personas, entiendo que son también asambleístas del MAS, que estarían aconsejándole ir adelante, tomar algún tipo de iniciativa, algún tipo de acción, porque lo que se habría obrado dentro de la Cámara de Diputados en una sesión no estaría encuadrado en el reglamento de debates de la Cámara de Diputados. Entonces, no sabemos si finalmente la iniciativa la va a tomar el señor Mamani, que aparentemente habría desistido ya de cualquier intento de manifestarse respecto a que a él le correspondería ser presidente o que no se ha obrado de acuerdo al reglamento, ni nada de eso, aparentemente se estaría yendo a una suerte de bajo perfil para dejar que la situación fluya y de esa manera quedaría consolidada la designación que han hecho del señor Jerjes Mercado. No obstante, y aquí hay un elemento que sin duda llama poderosamente la atención, Jerjes Mercado que ayer justamente en estas imágenes que nos llegaron así de esta manera, un poco desprolijas, tomaba posesión del oficial mayor administrativo y de la secretaria general, que son los más estrechos colaboradores del presidente de la Cámara de Diputados, y lo hacía de esta manera, en un pasillo, etc., de una manera muy improvisada. El punto es el siguiente, y aquí la discusión es en torno al reglamento. No tiene nada que ver con sectores que puedan haber dentro de la fuerza oficialista, dentro del propio movimiento al socialismo. Este es un tema de reglamento. Y yo quiero simplemente traer a colación y presentar y compartir con nuestra audiencia lo que dice exactamente el reglamento. Vamos a apelar al reglamento de debates de la Cámara de Diputados, que en su artículo 36 establece las atribuciones del presidente de la Cámara de Diputados. El artículo 36, reitero, es el reglamento de debates, que es un mandato constitucional. La Constitución dice que los diputados y senadores tienen que hacer su reglamento, y ese reglamento lo tienen que cumplir ellos, y nadie puede decir nada respecto al reglamento que hagan los diputados y senadores. Es una potestad privativa de ellos de hacer su propio reglamento. Lo manda a la Constitución. Entonces, amparada en la Constitución, este reglamento de debates que está en plena vigencia, dice en su artículo 36, atribuciones de la presidencia. Y para mi gusto, aquí empieza el problema. En el inciso A, atribuciones de la presidencia, dice, asumir la representación oficial de la Cámara y hablar en nombre de ella. Inciso B, y este es el tema, inciso B del artículo 36, iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias. Es decir, toda sesión que se haga en la Cámara de Diputados tiene que ser iniciada, dirigida, suspendida y o clausurada por el presidente de la Cámara de Diputados. Exclusivamente. Ninguna otra autoridad, ningún otro miembro de la directiva puede hacerlo. Hay una salvedad, y esta viene en el artículo 37, donde figuran las atribuciones de la primera vicepresidencia. ¿Verdad? Porque, está claro, en la directiva está el presidente, está la primera vicepresidencia, la segunda, la tercera, y en el caso concreto de lo que manda el reglamento y el procedimiento, establece que la presidencia y la primera vicepresidencia corresponden a la fuerza de mayoría. ¿No es cierto? Entonces, estaríamos hablando que presidente de la Cámara de Diputados y primer vicepresidente o primera vicepresidenta son, en este caso particular, en este momento, producto de la votación de hace poco más de dos años, ¿verdad? Es el MAS, el movimiento al socialismo. ¿No? ¿Qué dice el artículo 37? Que es el que viene inmediatamente después y habla de las atribuciones de la primera vicepresidenta. En el inciso A, en el primer inciso, ¿sí?, del artículo 37 dice, atribución de la primera vicepresidencia. Inciso A, reemplazar a la presidenta o presidente de la Cámara en caso de ausencia o impedimento. Reitero, reemplazar a la presidenta o presidente de la Cámara en caso de ausencia o impedimento. En esos dos únicos casos, la primera vicepresidenta o el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados puede pasar a ser lo que tiene que hacer el presidente, iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias, entre muchas otras actividades. Bien, la pregunta es la siguiente. El señor Mamani, ahora no sabemos si presidente o expresidente, a la luz del reglamento para mí seguiría siendo el presidente. Porque no ha clausurado él la sesión. No, fíjate, vamos al detalle. ¿Qué ha sucedido? Para que conste que o estás ausente o estás impedido, impedido quiere decir que te has enfermado o que de pronto has viajado al exterior y no puedes regresar por alguna circunstancia. ¿No es cierto? En ese caso, el presidente tiene que comunicar y decir, señores, me enfermé, señores, tengo un problema, que estoy en el exterior, no he podido volver o estoy en otra ciudad del país, no he podido retornar a la sede de mis funciones. Por tanto, ¿no es cierto?, manifiesto que estoy impedido de hacerlo. Uno. Dos. Ausencia. La ausencia tiene que ser, señores, por motivos personales, de viaje, motivos familiares, etcétera. Estoy ausentándome. Comunicado oficialmente. Como un permiso, diría. Tiene que constar, ¿no es cierto?, que tú vas a estar ausente. Recién en ese caso, recién en ese caso, se habilita a la vicepresidenta o vicepresidente para que pueda iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias. ¿Qué sucedió? La información que nosotros tenemos y el comunicado que se ha conocido es que el señor Mamani en una sesión declaró un cuarto intermedio. El viernes. El viernes pasado. Y el señor Mamani, en ese momento, presidente de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, en apego estricto al reglamento, inciso B, dispone un cuarto intermedio hasta el lunes, hasta este lunes, ¿verdad?, a una hora X. No recuerdo. Dos de la tarde. Dos de la tarde. Bien. ¿Qué pasó en el interín? Y la vicepresidenta convoca a una sesión de la Cámara de Diputados, ¿verdad?, asisten los diputados, dan quórum, opositores y oficialistas, dan quórum y eligen al señor Jerjes Mercado como presidente de la Cámara de Diputados. Eso el mismo viernes. Minutos después de que se declarase el cuarto intermedio. Pero pudo haber sido igual el sábado, pudo haber sido el domingo. Es decir, aquí el punto es el siguiente. El presidente, que es el que tiene la potestad de iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias, declara un cuarto intermedio, pero la vicepresidenta, la primera vicepresidenta, convoca a sesión, ¿no es cierto?, no habiendo, entiendo yo, ni ausencia ni impedimento de parte del presidente. presidente. Entonces, aquí, lo que estamos entendiendo, e insisto, este no es un tema, mira, yo ni sé cómo se llama la señora vicepresidenta, no tengo idea a qué sector de esa supuesta fractura que habría en el MAS ella responde, no tengo idea. Yo voy a hablar aquí desde el reglamento, desde el reglamento. El reglamento te dice que lo que ha sucedido, que esa convocatoria que ha hecho la vicepresidenta y en la que, en esa sesión, lo que venga después ya es otro tema, pero lo que nunca debió haber hecho la vicepresidenta apegándose al reglamento es convocar a una sesión sin que el presidente esté ausente o impedido. Claro, porque no es que pidió permiso o estaba fuera del país ni nada. Es que no lo sabemos, es que no lo sabemos, no lo sabemos, pero además hubo un decreto dictado por el presidente que era, señores, la sesión se reinicia el lunes a las dos de la tarde. ¿Qué tendría que pasar para que se reanude la sesión antes de esa fecha? Una determinación del propio presidente porque es él el que inicia, dirige, suspende y clausura las sesiones plenarias. ¿Verdad? Esto es reglamento puro, es la letra muerta que, entre otras cosas, el procedimiento dice que los diputados y diputadas están obligados a cumplir el reglamento. Es obviamente otro tramo del propio reglamento que te dice si tú estás viniendo acá en el momento en que juras como diputado o diputada, también estás jurando respetar el reglamento y aquí parece que no lo han respetado. Entonces, pregunta lógica, ¿qué pasa cuando una persona que no estaba habilitada a partir del reglamento para llamar a una sesión, llevar adelante la sesión, dirigir la sesión y clausurar la sesión, ¿verdad?, como fue la vicepresidenta, los actos consecuentes de esa determinación, ¿no es cierto?, entiendo yo, no debieran ser válidos. ¿Qué validez puede tener un hecho que tiene como origen, ¿verdad?, una violación del reglamento de la Cámara de Diputados? Esa es la pregunta. ¿No? Entonces, en fin, insisto, esta es una evaluación, un análisis que va más allá de afectos o desafectos. Es decir, esto no es ni contra el señor Mercado, nosotros no tenemos nada contra el señor Mercado, absolutamente nada. Es más, nos parece más bien un gran cuadro, pero el punto es el siguiente, el señor Mercado no sé si está consciente de esto, salvo que, y estemos ignorando acá, no lo sepamos, el señor Mamani haya expresamente manifestado, ¿no es cierto?, que no iba a poder estar el lunes en la sesión y por tanto él dejaba a criterio de la vicepresidenta a lo que pueda continuar de aquí en adelante. No sabemos si existe eso, pero eso, si existe eso, ¿no es cierto?, aquí estamos hablando de otro tema, estamos hablando de que en efecto, en virtud al impedimento o a la ausencia del presidente, la vicepresidenta asume, pero eso, insisto, si no ha sido manifestado por el presidente Mamani, si no ha sido manifestado explícitamente por el señor Mamani, porque tú no puedes decir, me parece que lo han visto en Cochabamba, entonces le meteremos nomás la reunión, no es así, no es así, él tendría que haber manifestado expresamente el señor Mamani, el presidente de la Cámara de Diputados, decir, señores, estoy impedido de ir a la reunión o no puedo, por X o Z razón, él dará sus argumentos, etcétera, entonces ahí inmediatamente se habilita la figura de la vicepresidencia. Ayer el diputado Freddy Mamani habló con los medios de comunicación cuando fue a la asamblea para justamente reiniciar, diríamos, esta sesión, al final no se pudo reiniciar a las dos de la tarde como estaba previsto, pero mencionaba que la determinación de elegir a Jérgez Mercado como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados había sido una decisión de la bancada en lo que él llamó, diríamos, una especie de internas dentro de la propia bancada del movimiento al socialismo y que no entiende por qué ocurrió lo del viernes, porque él no habría dejado ningún tipo de nota respecto a su imposibilidad de poder seguir adelante con una sesión que él mismo había suspendido y había puesto fecha y hora para reinstalarla. Correcto. Ese es el punto. Entonces, evidentemente, más allá de los acuerdos políticos que puedan haber, hay un reglamento que no puede estar siendo objeto de negociación. Es decir, tú no puedes cumplir el reglamento cuando te conviene. No, el reglamento es para siempre. ¿Verdad? Y miren, disculpen, voy a hacer una comparación, salvando las distancias, salvando las proporciones, por una cosa parecida o por una vía parecida a esta que es la más flagrante violación del reglamento de la Cámara de Senadores en este caso, fue que la señora Áñez se hizo presidenta de Bolivia. No perdamos de vista ese detalle, que no es un detalle. ¿Verdad? No es un detalle menor. No, pero para nada. E insisto, o sea, dirán, ¿qué es pues un reglamento frente a no sé qué? No, no, el reglamento es un mandato constitucional que les dice a los senadores y diputados, señores, hagan su reglamento y ese reglamento es palabra santa. Nadie puede discutirlo, nadie puede decir nada respecto a ese tema, nadie puede cuestionar lo que decidan ustedes, señores senadores y diputados. Es decir, estos reglamentos que han sido escritos y que son los que rigen tanto para diputados como para senadores, con el añadido de que el de la Cámara de Diputados rige para cuando se hace asamblea, ¿verdad? Cuando hay asamblea el que rige, exactamente, no hay un reglamento para la asamblea, es el reglamento de diputados el que se aplica para la asamblea, no el de senadores, que no son, son muy parecidos los reglamentos, ¿verdad? Pero hay cuestiones que difieren, ¿no es cierto? Hay elementos que difieren, pero en términos de la obligatoriedad de cumplir el reglamento, eso es para todos, eso no se discute. Además que me imagino que les entregan, ¿no? Absolutamente, y parte de tu trabajo es conocer el reglamento, es una de tus obligaciones como diputado, conocer el reglamento, o sea, tú no puedes aducir, ahorita no puede salir el señor Mercado y decir, ah, yo no sabía esa parte del reglamento, no puedes, eso no te libera, eso no te libera de ninguna manera. La pregunta del millón es la siguiente, cuando son casi las 7 de la mañana, considerando que el acto va a empezar a las 10 y al lado del presidente nato de la asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, tendrán que sentarse Andrónico Rodríguez, ratificado como presidente del Senado, y a su lado el presidente de diputados, ¿quién va a ser el presidente de diputados? ¿El señor Mercado? ¿El que ha llegado a ese cargo producto del desconocimiento del reglamento? Es decir, ¿así va a ser? ¿No es cierto? Y si fuese evidente lo que dice el señor Mamani, de que ya prácticamente se había acordado que Mercado iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados, resulta inexplicable por qué hicieron eso, por qué se adelantaron, por qué se precipitaron, pero digo yo, podría ser quizás el momento para que el señor Mercado, ajustándose al procedimiento, en una sesión que preside el señor Mamani, se lo elija presidente al señor Mercado. Eso sería lo que correspondería. Lo otro, lo otro es dejar la puerta abierta a que mañana, vía amparo constitucional o algún otro tipo de recurso, se diga, señores, aquí se han pasado por el aro el cumplimiento del reglamento, que además es un mandato constitucional. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Entonces, bien, es una cuestión, insisto, por favor, separamos absolutamente afectos y desafectos, no es un tema de simpatía por el señor Mamani o antipatía por el señor Mercado, absolutamente nada, honestamente, te voy a decir la verdad, me da lo mismo que sea cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Me da lo mismo, honestamente, ¿no? Pero digo, lo que no me da lo mismo es que no se respete el reglamento, ¿no es cierto? Eso no se puede dar, no se puede dar, no está bien, no es un buen ejemplo, no es un buen antecedente, esta es una puerta abierta que puedan pasar un montón de cuestiones luego, porque si tú te has pasado por encima el reglamento, ¿por qué no puedo pasarme yo por encima? ¿Cuál es el tema? Ese es el asunto, ese es el asunto. Tiene que haber un principio básico, es decir, si tú has jurado respetar un reglamento, pues respétalo, respétalo, ¿verdad? Bien, ahí está justamente el señor Mercado. Lamentamos mucho que esté en esta situación Jerjes, posiblemente no se lo merece, pero yo no sé hasta qué punto él es consciente de esto, no sé si lo han inducido a él, si él no conoce, insisto, tampoco puede usar eso como argumento, eso no lo libera de ninguna manera, ¿no? Estaremos atentos a ver cómo sucede aquello y bueno, esto sin duda ha generado una tensión fuerte en el MAS, ya seguramente más por cuestiones políticas porque se debe decidir que vaya fulano y no perengano y quién se metió y quién no se metió, bueno, al margen de todo eso, ¿no es cierto?, el hecho real es que el reglamento está en crisis ahorita, ¿no? Hay una situación complicada, ¿no? Insisto, y esto no es por evistas o antievistas o luchistas o choquehuanquistas, no, 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 esto es reglamento, yo soy reglamentista en este momento, si vale el término, ¿no? Y en apego estricto al reglamentismo, ¿verdad?, es que estamos haciendo y sigue llevándonos más adelante esto y vamos a ver cómo termina, ¿no? Insisto, no creo que una decisión de este tipo, a partir de estos antecedentes, resista un recurso de amparo, no sé si resistirá un recurso de amparo, no lo sé. Bueno, estaremos atentos a ver qué sucede. Estamos a segundos, nada más de las 7 en punto.